El doctor, los maestros que ustedes conocen perfectamente, Rafael Caballero y Manuel Jiménez Moreno que fueron los coordinadores de esta obra, así que pues es un doble placer estar aquí esta mañana con ustedes. Me voy a permitir sin mayor preámbulo, ya ustedes han visto y conocen el libro, es una delicia el libro por ahí, para los que somos amantes de la lectura y tenemos cierta afición por la literatura también, es una delicia el libro, entender lo que se relata en él y el punto de vista de sus autores es realmente muy interesante. Así que sin mayor preámbulo y en aras de cumplir con el tiempo que nos fue asignado para esta presentación del libro, le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Mariana Boranchel Caterra, a quien me permito presentar brevemente, tenemos un resumen muy muy estricto de su currículum, es muy amplio, solamente hablaremos de las cosas más relevantes de la doctora. La doctora es licenciada en Derecho por nuestra Facultad, la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con una maestría en docencia jurídica por la Universidad Lazare y con el doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de la licenciatura y del posgrado aquí en la Facultad de Derecho, es directora de proyectos de investigación en áreas de Derecho y Literatura, Historia del Derecho, Rescate y Difusión de Fuentes Histórico-Jurídicas en Archivos Históricos y Derechos Humanos. Es autora de libros, capítulos de libros y artículos de investigación en Derecho Romano, Historia del Derecho, Derecho y Literatura, entre otros temas, publicados en revistas especializadas y arbitradas nacionales y extranjeras. Es miembro de diversos comités editoriales en México y España, entre otros de la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la revista electrónica de comunicación científica Ciencia UAM y la revista de la Asociación Española de la Acreditación para la Transparencia. Es un honor contar con su presencia esta mañana en su carácter de contora de este libro. Le damos la bienvenida y le concedemos el uso de la palabra. Gracias. 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 Y también a la presentación que he hecho y la oportunidad de estar aquí al jefe de la discusión en el sistema universarial y el Terecho del Derecho. Sí, sí. Carrión. De la mano a los carrión. Muchas gracias. Y bueno, a mis tres amigos y colegas y que también participaron en esta obra, también los saludo muy cordialmente esta mañana. He de decir que cuando venía para acá pensaba que a cada uno de ellos los conocí en distintos los momentos académicos de mi vida y que ahora estamos reunidos en una hora, pero de los tres he aprendido muchísimo y me da mucho gusto estar esta mañana con ellos. Empezaré diciendo que este movimiento de Derecho y de Literatura inicia hace algunos años en nuestra facultad, ya desde efectivamente este movimiento norteamericano, por ejemplo, pues tiene una larga nadura, pero ya especialmente en la Facultad de Derecho, pues uno de los iniciadores realmente de este movimiento y lo que nos une este día y esta mañana es el Doctor Manuel de Jesús. Precisamente era el que organizaba cursos semestrales, talleres, seminarios sobre el Derecho y Literatura. Cuando el Doctor Contreras tuvo a bien proponerle ante el Consejo Técnico de la Facultad para ser la directora del Seminario del Derecho Romano, esto es el Derecho no hace ningún tiempo, pues pudimos implementar alguna serie de cursos relacionados con Derecho y Literatura y precisamente como base de esos cursos fue surgiendo también esta idea de este libro. Pero va más allá de este libro porque quiero comenzar también en agradecerle al Doctor Manuel que fue el artífice para hacer el programa de esta asignatura, de la asignatura de Derecho y Literatura que se impartirá en el noveno y décimo semestre como una materia educativa. En ese sentido, nuestra facultad es una facultad pionera porque ya en sus planes y programas de estudio y especialmente en la de la licenciatura, esta materia ya forma parte de su currícula, lo cual nos va a enriquecer y creo yo que va a alentar a que mayor parte de alumnos también decida realizar tesis e investigaciones en materia de Derecho y Literatura. Entonces, pues aquellos que tengan la oportunidad de inscribir la asignatura, probablemente el Doctor Manuel será el profesor, porque además fue, insisto, el autor del diseño del contenido de esta materia. Y bueno, entrando en materia y agradeciendo que yo soy parte de las que participaron y sobra decir además de que aquí ya hay equidad de género, somos cinco mujeres las que participamos y cinco hombres en este libro. Probablemente lo iban a comentar mis compañeros, pero bueno, yo como soy mujer, me lo comento, no me quiero extender mucho y bueno, como se dice en el árbol de cine, no les voy a exponer mi artículo, pero bueno, sí está unido a una de las asignaturas que más me gustan y de la que llevo bastante tiempo estudiando, que es Derecho Romano. Entonces, el tema de este capítulo se llama, entre los abrimos, entre los abrimos, político-literario, Marcotullo Cicerón y Estefan Stein. Y esta obra, este pequeño capítulo del libro empieza por haber hecho la lectura de la obra de Estefan Stein, que se llama Momentos Estelar de la Humanidad, publicada en 1927, y él dentro de la obra se refiere, es uno de los grandes biógrafos alemanes, y dentro de su obra se refiere justamente a Cicerón. Y esta obra, que es una de las dos grandes biógrafos alemanes, de origen judío, que lamentablemente tuvo que salir de Alemania en sus mejores momentos, tuvo que refugiarse en varios países, y al final termina sus días en Brasil. Sin embargo, fue tan brillante que toda la parte de las obras que hizo ya fuera de Alemania, pareciera que las hizo de memoria, tenía toda la información y toda la documentación en Alemania, pero como tuvo que salir huyendo por el nazismo, pues no le quedó otra más que seguir escribiendo, pero pues evidentemente tuvo un trágico final, tuvo una época muy compleja, y bueno, en esta obra de Momentos Estelares de la Humanidad, pues él también se plantea que Cicerón es el primer humanista. ¿Qué hubiera pasado si Cicerón, a la muerte de Julio César, hubiera llegado nuevamente al Senado y retomado el principio fundamental que era la República? Pero en lugar de eso, pues también tiene una trágica existencia en sus últimos años Cicerón, estuvo bastante tiempo en el exilio, pero bueno, en el momento en que Julio César muere, él se entera, regresa a Roma, después decide ir, y bueno, quedan en la palestra en Roma, porque ya las vemos, el segundo terminato queda con Juan Antonio, el letido, y Octavio. Finalmente, bueno, pues tiene un trágico final, y va a ser una parte incómoda, Cicerón, que también es asesinado. Pero bueno, el capítulo en el que yo hablo no hace una referencia exacta a las vidas de los dos, pero sí se entrecruzan en estos momentos estelares de la humanidad. Y bueno, me parece importante también jugar un poco con la futurología, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el que queda como guardián de la República Cicerón, probablemente no hubiera habido el imperio, o probablemente el imperio hubiera tardado un poco más? ¿Qué hubiera pasado con las instituciones? ¿Qué hubiera pasado con el derecho? Porque el derecho romano clásico es el más importante, y ese es el que se genera en el principado, sobre todo en el primer y segundo siglo después de Cristo. Entonces, si Cicerón hubiera hecho un cambio y una permanencia mayor de la República, o sea, a lo mejor hoy no estaríamos formando parte de este sistema neolormalista, porque no hubiera llegado, pero insisto, no hubiera llegado el derecho de la jurisprudencia clásica que queda compilado con Jutiniano de la Iglesia, y así podemos seguir los hubieras. Entonces, bueno, este es un recurso que te dejo en la literatura, y me parece que también es una forma de reflexionar qué pasó con Cicerón, qué pasó con su obra a través de la lente de... Ya no sé si no está, ya no sé si os lo leo más el texto, es un texto corto, y bueno, los invito a leerlos, y lo agradezco a todos de haber descansado esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su intervención, y realmente sí, coincido con ella. No habla, no se refiere a la biografía de estos dos personajes, pero toma los pasajes de sus vidas y hace un parangón ahí muy interesante de lo que sucedió en las vidas paralelas de estos dos personajes, y lo pone con mucha claridad en su intervención. Así que, enhorabuena, doctora, muchísimas gracias. Para continuar con esta presentación, me voy a permitir presentarles al doctor Rafael Estrada Michel. Él es investigador nacional nivel 2, inscrito a la Facultad de Derecho, está en el SNI, es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, cuenta con un diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ha sido profesor en la UNAM, la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Escuela Libre de Derecho, en la que fungió como secretario académico y director del doctorado. Es autor de libros y artículos especializados en la historia constitucional de México, destacando Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, José María Morelos, Nación y Constitución en 1812, y Tácticas Parlamentarias Hispano-Mexicanas, en coautoría este último, con Alonso Lujambio, que se copiló y comentó con José Ramón Cossío las obras completas de Felipe Tena Ramírez. Es integrante del Comité Científico Cuaderni Fiorentini, per la Historia del Penseo Jurídico Moderno, de la Universidad de Florencia, y miembro de varios consejos editoriales de diversas revistas especializadas, nacionales y extranjeras. Condujo los programas de televisión ante la ley, Háblame Derecho, y la palabra justa del canal judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente se desempeña como Coordinador General de Acceso a la Justicia en el Poder Judicial del Estado de México. Bienvenido, doctor, es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. El honor es para mí estar junto a usted, al jefe de nuestra edición, a nuestro jefe, y le pido que haga llegar al doctor Raúl Contreras, un agradecimiento más puntual por estar en esta mesa de excepción. Saludo, pues, a la integrante y a los integrantes de la propia mesa, y a todas y a todos ustedes. Es un placer estar en la Facultad de Derecho en un sábado y ver una sala pletórica de juventud estudiosa. Aquella juventud a la que, como hace el doctor, como hacemos los profesores, es a la única a la que vale la pena poner toda la devoción, todos los talentos, todas las posibilidades, las pocas posibilidades que la voz pueda tener para construir un futuro mejor desde lo jurídico. Y comienzo por aquí, como decía la doctora Mariana Moranchel, una magistrada admiradísima, además, una académica de excepción que tiene este país. Desde hace mucho tiempo nos hemos beneficiado de sus estudios, como ahora, en unos momentos más, les quedará a ustedes claro cómo nos podemos beneficiar de su magnífico artículo sobre Esteban Spalig y Marco Tulio Cicero en este libro. Pero bueno, antes de eso quiero yo decir, porque está aquí en este auditorio, lo que gracias a Ruth Medina, mi queridísima, egresada de esta facultad, una maestra, además, incomparable de vida y de buen hacer, que está ahí junto a Victoria de la Vega, también una maestra tan querida. Bueno, gracias a lo que compartimos, un servidor con ellas y con Rafa Caballero, mi tocayo, aquí presente, en la mesa, fue que tuve el enorme honor, lo que compartimos en el Instituto de la Judicatura Federal, entonces, llamado así, tuve el honor de prologar esta obra, que me parece excepcional por varias razones, pero la principal es que un par de académicos jóvenes de esta facultad, el doctor Manuel Jesús Jiménez y el propio Rafa Caballero, se dieron a la tarea de rescatar algo que parecía perdido en nuestros estudios de Derecho. Quizá ustedes, me refiero a las y los más jóvenes aquí presentes, no lo han padecido tanto en sus estudios, pero las generaciones anteriores, desde luego la mía, ya nos dirán los doctores y también las de ellos, pues tuvimos que remar en nuestros estudios, en el muy, muy árido terreno del exégesis, pudibunda, en ocasiones muy cancina, hasta castrosa, como dicen los jóvenes, de textos legales. Nada más, pare usted de contar, como si el derecho pudiera reducirse al análisis de códigos, constituciones, leyes, circulares, reglamentos, decretos, etc. Eso trajo una depauperización, que fue muy bien descrita en su momento por un lector muy atento de Stefan Zweig, Mariana, como el doctor Paolo Grossi, presidente que fuera de la Corte Constitucional Italiana y recientemente fallecido, el gran yus historiador florentino Paolo Grossi, que cuando hace la glosa al mundo de ayer de Stefan Zweig, entre otros muchos escritos que dedicó al 900 jurídico, como decía el propio don Paolo, de cuya muerte, pues nos costará mucho tiempo reponernos. Bueno, cuando hace la glosa al Zweig, se da cuenta perfectamente de que el derecho burocratizado del siglo XX, Kafka creo que no es un mal ejemplo, quizás es el ejemplo más alto, precisamente porque el abogado como era, que trabajó toda su vida en una compañía de seguros en Praga, se dio cuenta de que el fenómeno burocratizante, estatalista, estatocéntrico, del acercamiento meramente legal y exegético al derecho, iba a terminar con una noción que me gustaría comentarles, comentaba esta alta mesa esta mañana, que es la noción de empatía. Y fíjense, Kafka, Grossi, Zweig, no se equivocaban, burocratizar el derecho y reducirlo a su expresión meramente normativa, ha terminado por acabar con la noción de poder ponernos compasivamente, incluso en algunos términos misericordemente, por lo menos justiciaramente, en los zapatos de la otra y del otro. Las redes sociales son el mejor ejemplo. La cultura de la cancelación. No piensas como yo, te cancelo. No solo no te escucho, sino con un indebido procesamiento de tu causa, silencio cualquier posibilidad que tengas de participar en la vida pública. Como no piensas como yo, como entiendo porque te han denunciado que has cometido una conducta que yo no apruebo, no solo no tendrás posibilidades de presentar pruebas y alegatos en tu favor, sino que simplemente te cierro cualquier posibilidad de hablar, de manifestarte y de que yo te escuche. No quiero ponerme en tu lugar, ni tampoco me interesan tus zapatos. Simple y llanamente, para mí, no tienes una existencia como persona. Y de ahí lo importante a lo que hace la dirección de la Facultad de Derecho de esta universidad, lo que hace la propia rectoría, lo que hacen sus diversas divisiones. Abrir otra vez la formación jurídica al trabajo humanístico, a las materias que hace 20, 25, 30 años eran facilónamente despreciadas porque no se referían al fenómeno jurídico propiamente dicho. Ergo, porque no se trataban de aprender de memoria y recitar como guacamayas, preceptos y articulitos y normatividad. Vamos a recuperar. Ha costado mucho trabajo en otras escuelas y facultades del Valle de México. Más trabajo todavía, por lo que voy a decir, sobre la gran tradición humanística de esta casa generosa, que es la Universidad Nacional, pero en otros lugares, verdaderamente aquello ha sido un tránsito en el desierto para las materias. Que lo diga la doctora Moranchel, que lo diga el doctor Jiménez, mantener seminarios que se dediquen a las materias humanísticas, que rescaten la formación del criterio jurídico, a partir del análisis de los casos y no de la normatividad general abstracta e impersonal abstraída, en suma, de la riqueza y la complejidad de la convivencia humana, de la empatía, en última instancia, del debido procesamiento de las causas, muy importante, ha sido dificilísimo. Reivindicar materias que han ido y venido de los planes de estudio, como el derecho romano, como la historia del derecho, como la sociología, como la antropología jurídica, la propia psicología jurídica, ha sido complicadísima. Bueno, pues en el prólogo, yo sostengo que, analizando a los coordinadores y a las plumas jóvenes y algunas otras avesadas que integran este limón, nos damos perfecta cuenta como el movimiento de derecho y literatura al que se refería Mariana Moranchel es una puerta de acceso a esto, a la reivindicación de la complejidad, a la reivindicación de lo humano, a la reivindicación de la persona en sede jurídica. Nunca debimos dejar atrás la idea de que el derecho como un lenguaje está asociado a la riqueza de la literatura y no puede disociarse de la riqueza de la literatura. Y todavía peor, así como hay mala literatura, como te puedes acercar a la música a través de Paulina Rubio, también te puedes acercar a la música a través de Johan Sebastián Bach. Bueno, pues aquí igualito, puedes hacer buen o mal derecho, puedes leer a Kafka o puedes leer, no voy a decir qué porque luego se indigna la gente, pero puedes leer literatura de bajo nivel. Así como hay buena literatura, gran literatura diría yo, Zweig, Cicerón, como decía la doctora Moranchel, hay también pésima literatura y hay muy mal derecho. Y el problema de formar a las juventudes en el mal derecho es que les quitas la posibilidad de la empatía. Abre las puertas a la cultura de la cancelación y las personas terminan canceladas. Recuerden, el famosísimo apotecma de que reza que ahí donde se empieza quemando libros se termina quemando personas, ¿no? La cuota de Marcaña, gira. Bueno, es un honor, pues, hablar de estos temas en la casa. Miren nada más la playa de que voy a mencionar y eso por hablar nada más de unos cuantos nombres. Se puede repetir la nómina de grandes plumas de la Facultad de Derecho y no terminaríamos el todo de esta mañana. Y supongo que no tienen ustedes tanto tiempo. Pero, nada más les voy a decir unos cuantos nombres. Hablar de esto en la casa de Vasconcelos, de Paz, de Castellanos, de Reyes, de Julio Torri, también estudiado por Manuel, de Gallegos Rocaful, del gran exilio español que se dio cita en la Facultad de Derecho y en las Facultades de Filosofía y Humanísticas de la Universidad Nacional. Por supuesto, de caso de Griselda Álvarez, ahorita voy a eso que menciona don Manuel en su texto. Bueno, pues es hablar del nodo del derecho y la literatura en nuestro país y probablemente en América Latina. Siempre hablamos del maestro Vasconcelos como creador del lema de la Universidad y está bien, pero se nos olvida que él diseñó también el hermosísimo emblema de la Universidad Nacional que posee, además de las dos aves contrapuestas con una cabeza de jano, porque las referencias literarias en el maestro Vasconcelos eran infinitas, mitológicas y de gran cultura occidental, posee el mapa bellísimo de nuestras tierras, no me refiero a las tierras mexicanas exclusivamente, sino a toda la América Latina con su vocación literaria y su vocación de universalidad. Pues precisamente aquí surgió en 1910 el movimiento de derecho y literatura, no me lo ven ustedes a creer, Rafael Altamira y Crever, el gran profesor de historia del derecho y las instituciones en la institución libre de enseñanza y en la Universidad de Oviedo en España vino a dar dos conferencias fundamentales a la entonces llamada Escuela Nacional de Jurisprudencia y en esas dos conferencias fundamentales lo que iban a ser las cosas después Altamira tendría que exiliarse en esta casa de estudios en México concretamente después de la guerra civil entonces en 1910 ni siquiera se lo imaginaba Mito Cayo no Rafael Caballero sino don Rafael de Altamira y Crever lanzó al oído de los mexicanos la siguiente armonición a ver qué les parece para sus estudios de derecho en el nivel pregrado o posgrado la historia del derecho las buenas letras jurídicas la sociología tan reivindicada por la institución libre de enseñanza entonces es una vacuna utilísima eficazísima contra la sobreestimación de la ley vigente si quieres verdaderamente ser crítico del ordenamiento legal si quieres verdaderamente acercarte complejizantemente si en definitiva te interesa la solución a problemas tan graves como el feminicidio por ejemplo no puedes acercarte exclusivamente con una visión ciega que reivindique el texto estricto de la ley del precepto porque así no vas a resolver nada si no te haces cargo de la complejidad de los ordenamientos jurídicos si no te haces cargo de cómo una sociedad está preparada o no para recibirlos con calidad o no para tramitarlos para llegar a una sentencia que por lo menos colme las aspiraciones de justicia no vas a poder tener una carrera fructífera lo tuyo es criticar y nunca sobreestimar mucho menos idolatrar otra palabra de Grossi la legolatría mucho menos idolatrar la ley vigente y para eso la literatura y el derecho si no pregunten al capítulo sobre Víctor Hugo y los miserables que tiene esta obra que pareció fabuloso el gran Jan Baljan después de todo es un momento de redención ¿verdad? después de todo lo vivido Jan Baljan se dedica a la reivindicación de la justicia que no de la legalidad el espíritu legalista esto queda muy claro en el capítulo correspondiente el espíritu legalista es el de Javert yo te persigo te persigo y te persigo aunque hayas sido redimido aunque te hayas reinsertado como dice la constitución a la sociedad aunque ya seas un alcalde de la república francesa te persigo porque tienes que pagar hasta la última hasta el último minuto de tu condena entonces tiene que cumplir la última tilde la última coma de la ley esos espíritus javertianos nada empáticos son en el fondo antijurídicos parece gritarnos este libro magnífico además bellamente bellamente editado vale muchísimo la pena que lo lean de cabo a raro bueno me voy a referir al capítulo de mi admirada Mariana Moranchet Svay sobre Cicerón en los momentos estelares de la historia pues Svay también tiene páginas luminosas sobre Michel de Montaigne sobre los ensayos de Montaigne y tiene como ha quedado dicho el mundo de ayer Svay es uno de estos personajes que no tiene desperdicio y como también ha dicho Mariana pues no es casualidad que haya después de salvarse del holocausto y sabido que toda su familia estaba en el centro de Europa siendo asesinada en los hornos de Hitler no haya tenido mejor solución para su vida al final de cuentas otro gran literato muy importante para el derecho Albert Camus sostiene que la cuestión filosófica fundamental es la cuestión del suicidio si vale o no la pena vivir Svay termina pegándose un tiro en Petrópolis en el año 1941 plena guerra mundial el año de la solución final contra quienes eran como Svay bueno ¿qué sostiene Svay que era el mundo de ayer? la Europa la centro Europa de antes de la primera guerra mundial de la gran guerra la terrible gran guerra era el mundo de la seguridad el mundo de la comodidad burguesa el mundo de las capacidades de hacer el derecho conforme una visión sí empática y por otro lado una visión de seguridad jurídica de certeza tú comprabas una casa y ya sabías a diferencia de lo que nos pasa en México sabías que esa casa debidamente escriturada iba a ser para ti y para las generaciones que te sucedieran por todo el tiempo posible fíjense nada más ustedes que lo sufren todo el tiempo en las calles por desgracia de nuestras ciudades la posibilidad de que de la manera más arbitraria te detenga un agente de la autoridad y te diga oye tú ya cometiste el delito de portación de cara te ves sospechoso sospechoso vamos a ver qué dice el ministerio público acerca del delito que cometiste y en una de esas te tocan no estoy exagerando vean presunto culpable por ejemplo el documental te tocan 20 años de cárcel porque ibas pasando por el lugar equivocado cosas menos drásticas pero te pueden asaltar casi a todos nos asaltan en el transporte público ya trabajas para el ladrón comprarse un celular ya es casi suicida porque a los tres días ya se lo tienes que estar entregando al ratero no hay forma de acceder a mínima justicia al respecto estamos absolutamente solos por ahí decía un tweet que me pareció fabuloso y me recordó esta situación que twitter ahora está sin nadie a la cabeza porque ya ven que el señor Elon Musk lo quiere eliminar y sin embargo funciona se parece mucho a la ciudad de México sin embargo se mueve dijo Galileo en fin todas estas cuestiones de inseguridad incerteza jurídica que vio caer y derrumbarse Esteban Svay creo que el comparativo que hace Mariana Moranchel con la vida de Cicerón más allá de lo que haya podido escribir e intuir Svay sobre Cicerón es muy pertinente Cicerón como ustedes saben participa en lo que él intuyó como salvación de la república que fue el asesinato de Julio César a las puertas del senado y después fue duramente castigado por Marco Antonio un cesarista que no solo lo mató sino que le cercenó las manos al ilustre tribuno y senador Marco Tulio Cicerón y las colocó en las puertas a las puertas del propio Senado ya cercenadas como muestra de que nadie podría oponerse más al partido democrático al partido cesarista al final de cuentas es cierto la república caería no por Julio César obviamente que estaba ya asesinado sino por el enemigo lo que son las cosas de Marco Antonio Octavio Augusto ese pequeñín que nadie daba un quinto por él un jovencito que ahí está nada más viendo y que termina diciéndole al senado yo voy a salvar la república dame plenos poderes para que la salve luego te los regreso un día de estos te los regreso y que hizo Octavio el político más ilustre no solo de su generación sino posiblemente de todo el principado y de la edad antigua romana se quedó con los poderes pretorianos y estableció el principado que como ustedes saben mejor que yo terminó siendo un imperio a partir de Tiberio en adelante bueno esta cuestión nos muestra bien a las claras como la defensa de las libertades y esto hay que decirlo en alta y clara voz hoy más que nunca es una defensa compleja complejizante es una defensa que tiene que ver con colocarnos en el lugar de los demás es una defensa que no puede hacer abstracción de lo verdaderamente jurídico que es integral que es complejo que es omnicomprensivo y por eso cuando Manuel de Jesús Jiménez no solo coordina este libro sino que escribe con su pluma privilegiada y con su magisterio midiable desde esta facultad escribe lo que doña Griselda Álvarez la primera gobernadora que tuvo el país glosa en su magnífica poesía en sus sonetos tan simpáticos tan agradables a la vista la constitución de 1917 como si el derecho pudiera ser poesía llega a una conclusión estupenda esa empatía ese colocarnos en el lugar de los demás para hacerles justicia para darles lo que les corresponde es lo que debe ser el desiderato fundamental de una constitución si no hay ese deseo justiciero simple y llanamente no hay constitución y ese mismo deseo y con esto termino es el que encontramos en el comentario en la glosa también omnicomprensiva complejizante pluralista que hace mi tocayo mi muy admirado maestro y amigo Rafael Caballero a la constitución pluricultural de Bolivia lealo no lo voy a espoñar como también dijo Mariana esta frase que dicen mis hijos que dicen mis alumnas y alumnos es tan interesante echar a perder supongo que se puede traducir así no les voy a contar el final pero lo que hace Rafa Caballero ahí así como Manuel de Xuz en sus escritos también sobre Julio Torri eso quería yo decirlo aquí no sé si es pertinente o no pero Julio Torri se recibe como Alfonso Reyes su amigo en 1913 en esta casa esto lo ha encontrado en el expediente el propio Manuel de Jesús es fabuloso 1913 no nos dice mucho a casi 110 años quizá pero ya estaba el chacal huerta apoderado del gobierno ya las águilas de los Estados Unidos habían contribuido al terrible golpe de Estado ya estaba el paisano de Vicky de la Vega nunca más exactamente visto aquí presente don Belisario Domínguez a punto de escribir el discurso que lo llevaría a la muerte y al martirio por la República bueno pues vuelvo a Rafael Caballero si no entendemos al derecho como hace por lo menos el preámbulo de la Constitución de Bolivia ya las los aterrizajes normativos toca ellos es otra cosa por desgracia por desgracia para el movimiento de Derecho y Literatura pero sobre todo por desgracia para nuestra América Latina pero el preámbulo es sumamente rescatable si no entendemos que tenemos una sociedad pluricultural que tenemos una sociedad complejizante y que tenemos la obligación de buscar segundo párrafo del artículo primero constitucional la solución que de manera más amplia proteja los derechos de las personas prefiriendo siempre esta solución pro dignitate y pro persona no vamos a entender nada de nuestra carrera y peor aún que no entendamos nada pues eso que me importa no le vamos a ofrecer a nuestros clientes que pueden ser desde la nación mexicana hasta el último municipio perdido en la sierra de Oaxaca y desde luego los que huérfanas y huérfanos y viudas como los personajes del ingenioso Hidalgo buscan justicia una y otra vez no vamos a resolver los problemas que arrojan a nuestra cara realidades tan terriblemente injustas y poco igualitarias y discriminatorias pensemos en la situación de la mujer en nuestros países que se viven en México y por lo tanto no vamos a cumplir a plenitud nuestro destino como seres humanos señor director jefe presidente de esta mesa muchísimas gracias por esta oportunidad de excepción y gracias a todos ahora entendemos por qué prorrogó el libro verdad esa pasión que tiene por esta vena de la literatura y el derecho que hermana a quienes como coctores y a quien prolongó este libro los tiene en esta mesa se hace patente con el doctor porque con esa misma pasión prologa el libro y lo hace con mucha objetividad hablando sinceramente respecto del contenido del mismo y haciendo lo que se puede una un resumen muy muy sucinto de lo que los autores dijeron en su contenido así que muchas gracias doctor que palabras tan maravillosas y sobre todo escuchar con la pasión con la que se defiende esta obra bien sin más vamos rápidamente con el maestro otro de los coctores maestro Rafael Caballero Hernández ustedes lo conocen perfectamente pero les leo rápidamente algo de él es licenciado y maestro en derecho por la UNAM es profesor de la facultad de derecho donde fue galardonado con la medalla por 10 años de servicios académicos fue corrector de estilo y editor adjunto de la revista de la facultad de derecho de México y becario en el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM de 2016 a 2020 fue subdirector de investigación y publicaciones en el instituto de la publicatura federal del poder judicial de la federación donde fungió como editor ejecutivo de más de una veintena de libros y de la revista del instituto de la judicatura federal es autor de artículos y reseñas en revistas académicas y de capítulos en libros sus líneas de investigación son derecho constitucional y la literatura teoría constitucional contemporánea y función judicial actualmente se desempeña como subdirector de investigación en el centro de investigaciones judiciales de la escuela judicial del estado de México donde también es editor ejecutivo de la revista ex legivo bienvenido maestro muchísimas gracias doctor granados tengo que brevemente pero de manera muy sentida agradecer obviamente a las autoridades de la facultad que nos dan la oportunidad al doctor Tito Armando muchísimas gracias que no dudó ni tantito en llevar a cabo esta presentación y que muy amablemente y acertadamente ha estado moderando lo cual estoy infinitamente agradecido y obviamente también a doctor Raúl Contrán Justamante director de nuestra facultad que también siempre nos ha apoyado muchísimo también tengo que agradecer al Poder Judicial del estado de México porque es una de las entidades la principal entidad que edita y publica este libro por confiar en nosotros por confiar en la iniciativa de Manuel y de la mía y bueno eso habla muy bien de cómo hemos ido ganando espacios como bien mencionaba mi doctor y el doctor el doctor Rafa tengo que agradecer al doctor Ramón Ortega García que es el director del centro de investigaciones judiciales de la escuela judicial del estado de México mi jefe la oportunidad que nos ha dado de publicar esta obra y quien también nos dio una cantidad de libros para que pudiéramos donarlos aquí y gracias a ello pues varias personas tienen del libro nos hubiera gustado que tuvieran más pero bueno hay posibilidad de que el poder judicial dure más ejemplares de ahí podemos después me lo pueden consultar las personas que quieran dejar un ejemplar y bueno yo estoy convencido que debería de prohibirse hablar después del doctor Rafael Estrada Mucha es imposible debe estar prohibido debe haber una ley que dijera en un evento académico no se puede hablar después del doctor Rafael Estrada Mucha y agradecer sus palabras tan amables la verdad es que es fantástico yo hago propias sus palabras sus reflexiones él es una Mariana nos comentaba que Manuel también concuerdo es el gran cultivador actualmente de derecho a la literatura aquí en la facultad pero y Manuel también tendrá su oportunidad de platicarlo pero hay grandes precesores personas que nos antecedieron como ya mencionó el doctor Rafa y una de ellas es él mismo el doctor Rafael Estrada es alguien quien siempre quien conoce su obra quien lo ha tenido la oportunidad como hoy de escuchar en muchos eventos es una enciclopedia es una erudición pero con mucho sentimiento no es esta erudición vacía fría de nada más sino tiene pasión tiene una convicción que contagia y de él hemos abrevado por eso lo buscamos para que pudiera prologar la obra habíamos leído cosas de él tiene textos muy interesantes uno sobre Pantagruel que le gusta mucho y bueno que puedo decir yo que no haya dicho ahora el doctor Estrada que es claro la cuestión de que el derecho debe tomar en cuenta estas expresiones culturales la literatura el arte y es fundamental parece hasta cierto punto obvio así que quiero platicar rápidamente sobre algo que es obvio quiero platicar el proceso de creación muy brevemente bueno yo conocí a Manuel ya hace algunos años cuando coincidimos en la revista de la facultad de Derecho ambos trabajamos ahí y bueno Manuel es más joven pero ambos teníamos un gran cariño por la literatura yo cuando estudiaba la carrera me la pasaba leyendo obras literarias en lugar de leer los textos de las asignaturas y sí tenía después que retomar el tiempo para estudiar pero me encantaba estar de repente estaba en una clase que me parecía tanto no diría aburrida pero sí escasa de estos conocimientos me ponía a leer un poquito de obras literarias y bueno para mí fue así por la pasión y hasta cierto momento ya en los últimos semestres pensaba si había errado mi profesión no sé creo que muchas personas sufrimos con esta crisis insistencial si hubiéramos estudiado otra cosa o no pero fue una gran digamos satisfacción pues encontrar en el camino de la vida a Manuel porque Manuel también tiene un profundo amor por la literatura es poeta y poeta poeta se escribe poesía y demás y bueno coincidimos así es la vida luego pone a los amigos en el camino y de ahí y de ahí dialogamos y este tuvimos la convicción de rescatar esto que en lo que creemos firmemente en la influencia tan profunda que tiene el arte de la literatura en el derecho y fue así como empezamos a hacer varios proyectos y hoy culminamos también en gran medida con este libro que coordenamos con la ayuda de varias personas de varios autores muy queridos y presentes y otros más que están en Sudamérica y el profesor José Calvo que falleció en Málaga uno de los grandes también precursores de estos estudios entonces así fue el proceso y estamos hoy muy agradecidos nos han preguntado mucho sobre por qué lleva como subtítulo persiana americana el libro y es eso es una visión a ver sí es obvio que hay una connotación que te redirige hacia la canción famosísima de eso de este espero que todas y todos ubicamos y es parte de eso es cuando pusimos el libro bueno el título derecho a literatura y queríamos tener una expresión que pudiera coadyuvar para entender lo que estábamos tratando de coordinar en esta obra fue eso una visión americana del derecho a la literatura es un movimiento que se exploró mucho en Estados Unidos por la cuestión de como lo por su tradición narrativa pero en realidad aunque en América Latina grandísimas personas y pensadores han reflexionado sobre la literatura y el derecho lo cierto es que como nuestra tradición es más codiguera un poco como lo mencionó el título Rafa y se ha perdido de vista la importancia de lo narrativo en el derecho y bueno eso de persiana americana hace alusión a esta visión a este hueco este entresijo que se abre para poder voltear a ver sobre cómo en nuestros países latinoamericanos pues percibimos esta cuestión tenemos nuestra propia literatura tenemos nuestros propios problemas y nuestros propios retos y queríamos dar solamente digamos cuenta una cuenta a manera de solamente de guiso de ejemplo de todo lo que de todo el potencial que se puede ver en esta en esta intersección en estos estudios interdisciplinarios y por eso es que también utilizamos la expresión persiana americana es lo que se puede ver hace falta abrir esa persiana que se vuelva una ventana y después que se vuelva una puerta y creo que estamos en ese camino y pues bueno sin más yo agradezco muchísimo la presencia de todas las personas que están aquí familiares amigos amigas alumnos alumnas la verdad es que eso es una celebración y pues no hay mayor premio para alguien que coordena la obra que vea a un auditorio amable contento y que nos apoya muchísimas gracias bien sin más preámbulo le daremos el uso de la palabra al doctor Manuel Jiménez Moreno leo rápidamente una breve síntesis de su currículo es licenciado y maestro en derecho por la UNAM es doctor en estudios latinoamericanos área literatura y crítica literaria por la misma universidad es profesor y técnico académico de tiempo completo por oposición en la facultad de derecho de la UNAM en el área de filosofía y derecho y subdirector académico en la revista de la facultad de derecho de México como académico adscrito al seminario de derecho romano historia del derecho diseñó la asignatura optativa del derecho y literatura del nuevo plan de estudios de la licenciatura en derecho es autor de varios artículos y reseñas en revistas académicas publicó el libro dioses procesales la cultura jurídica del barroco desde la poesía en el instituto de la judicatura federal y es como ustedes bien lo saben coordinador de esta obra que estamos presentando el día de hoy bienvenido doctor por favor muchas gracias muchísimas gracias querido doctor voy a tratar de ser telegráfico para que se puedan ir a su clase antes de eso quiero agradecer mucho a los miembros de esta mesa a mi tocayo que está hasta allá no lo veo pero allá está el maestro Rafael Caballero que quiero decir sin él este libro simplemente no lo pudieran tener a ustedes en sus manos el libro tuvo varios avatares por instituciones por editoriales el empeño que le metió Rafa a este libro que saliera es inigualable que lo tengo a ustedes en sus manos y aprovecho para agradecer al doctor Ramón Ortega de la Escuela Judicial de Toluca que nos haya hecho estas donaciones también saludo agradezco a mi querida amiga la doctora Marina Moranchel a nuestro querido jefe de división el doctor Tito Armando su generosidad de siempre y por supuesto a mi querido amigo el doctor Rafael Estrada Mitchell que su elocuencia extraordinaria aquello que Incerón conocía como la elocutio en fin quiero solamente comentar algo muy breve siéntense ustedes parte de esa tradición de derecho y literatura que hermana dos tipos de letras dos tipos de discurso pero que regresa y revitaliza el derecho a través de una corriente cálida a través de valores humanos que creo hace mucho mucha falta en nuestro país porque solamente a través de estos podemos ir al verdadero fin del derecho y el fin último de C.R. C.C. C.C. que es la exigencia de justicia en derecho y literatura tenemos mucha tradición en nuestra facultad yo quiero solamente mencionar algo rapidísimo en 1949 a men de lo que ya comentó el doctor con los antecedentes de 1910 de la Antenera de la Juventud aparecen tres obras importantes pioneras en este campo aparece primero en la revista de las fuerzas de jurisprudencia un texto sobre el teatro de Juan Luis de Alarcón de Incierto Alcala Zamora padre que publica su hijo quien fue director de esta revista revista que evolucionó y en la que yo trabajo actualmente a cargo de un gran hermanito también del derecho el doctor Jorge Fernández Ruiz salió eso y ese mismo año un joven recién egresado Jaime García Terrés cuyo nombre lleva la biblioteca que está aquí unos pasos escribió una tesis titulada la responsabilidad del escritor sin saber él estaba escribiendo una obra de derecho de la literatura en el 49 y la publica en edición de autor y además en el 49 aparece un libro de Rodolfo Batiza un profesor de derecho mercantil quien escribe un libro fabuloso que se llama El Quijote y el Derecho el 49 entonces vemos que la tradición es amplia es rica hay que verla hay que disfrutarla como mineros hay que adentrarnos en esa beta y yo espero que muchos de ustedes vean en esto una posible línea para investigaciones futuras que sean grandes cultivadores regresemos el derecho a la gente a la sociedad y me despido con un aforismo dado que el libro tiene un caribe latinoamericano de un gran escritor venezolano José Antonio Ramos Sucre que tiene un aforismo que de una otra manera encapsula el sentido de todo este libro y de todo el movimiento él dice porque derecho y arte son una enmienda del hombre a la realidad muchas gracias muchas gracias por sus palabras doctor rápidamente para concluir con esta presentación a nombre de la división haremos entrega de los reconocimientos a la doctora Mariana Monanché Focaterra el doctor Rafael Estrada Michel a Rafa Coballero y al doctor Manuel de Jesús que viene también a la doctora muy bien que bueno pues agradezco a nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante la presencia de todos ustedes y con esto damos por terminada esta presentación de la obra antes de irnos la tradición universitaria México Pumas Universidad Goya 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 Universidad